A la mañana del 24, Trega Arturo. A los 30, Gil, Alberto Moreno. A los 30, 54, Toni Tano. A los 30, 99, Pepo Estallola. A los 30, no, Barmullón. A los 30, 262, Dani Guarda. A los 30, Javi Pellón. Y a los 30, Eilert Goyeski. ¡Viva, Javi! ¡Viva, Javi! ¡Viva, Javi! ¡Viva, Javi! ¡Viva, Javi! ¡A la mañana de la corona! ¡Algien de la mañana, Alberto Moreno, Toni Taro! ¡Algien de la corona-jueva, Javi! ¡Algien de la corona-jueva, Javi! ¡Algien de la corona-jueva y Toni Taro! ¡Viva, Javi! ¡Viva, Javi! ¡La tendencia en la corona-jueva! ¡Gracias!